Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. Operaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Fue de una histerectomía, se encuentra en buen estado de salud. Desde el frente de todo avisaron que cambian la fecha del acto de cierre de campaña para que pueda asistir. Por otro lado, rebrote de coronavirus en Europa. La OMS alerta que la vacunación es insuficiente y el aumento de casos y muertes es preocupante. El Reino Unido patentó la primera pastilla contra el COVID-19. En San Luis el gobernador se explayó sobre la crisis y dijo En el mundo, en la Argentina y en San Luis hay hambre. Fue durante el acto de aniversario de la policía provincial. Además, se informó sobre la puesta en vigencia de las medidas de reactivación provincial que no fueron trabadas por resolución judicial. Toda la info, detalles en GBT Noticias. ¡Chau!